vamos a ver señores aquí va contra la 73 muchos si no conocen la 73 esta era la payasa que tenía cuatro pelavacas que por ahí por ahí se río por ahí se rifó está este guita se rifó en ayuda a la familia de el paisa molina después se la sacó al éxito se la sacó al éxito y el éxito se la vendió a javi y javi la rifó por ahí estaba rifándola para ayudar a este alguien de colorado no me acuerdo y se la sacó aquí a alguien de aquí de la de aquí del carril y ahora la metieron a la jugada y va contra la expresión a las 73 porque es el número que les tocó el 73 si no me equivoco van a comer y como te comen o qué me cayó la ley es contra él contra las 73 para fue que es contra las 73 para muñoz para la barra señores para la de la vara vamos a quitarle el ruido porque por ahí le tenemos puesto el el ventilador y para que solamente así porque con el ventilador vamos a hacer los comentarios a un lado y vamos a hacerle zoom hasta las puertas ya hasta adentro señores el vamos a quitarle el vamos a quitarle el vamos a quitarle el se la llevó a los partidos con todos los partidos se la llevan así es este ambiente señores se pierde y se gana señores ahí les encargo a la gente que me está haciendo depósitos ahí les encargo que me manden un mensaje y me digan de que es de lo que me están mandando porque ya he recibido varios y no sé de que es pero ahí les encargo y ahorita no puedo mirar los mensajes pero ya en la tarde ahí me comunico con ustedes ahí me comunico con ustedes porque ahí ahí este ahí me comunico con ustedes en la tarde, nomás díganme, mándenme un mensaje y díganme este es de este y este es del otro vamos a ver cuál se viene enseguida enseguida se viene el príncipe contra la pantera en 250 yardas aquí vamos a llegar a la escalera 250 yardas es más para adelante ahí está él con el compa con los lomos acá está la 73 con el compa Adrián vámonos pues vamos a ver la foto pídele algo a tomar 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 señores vámonos porque ya viene el príncipe para adentro saludo por paisa felicidades paisa vamos a ver aquí bueno muchas gracias ustedes todos modos póngase en la foto eso vámonos a la foto vámonos a la foto a ver que viene la otra carrera pero cuando ganan los de él cómo anda pase y pasea ahora te acuerdas el sol ahora te acuerdas el sol güerito ese no es mi caballo pero aquí está la foto me está curando aquí primero y luego después y luego con el de las vegas yo la saco cuando talla porque es cuando hay la mejor posición ahí está señores acá viene ya el pantera ahí va el pantera ya de clara muñoz bueno vámonos pues vamos a cortarles porque ahí viene la otra enseguida vámonos vámonos vamos con esta carrera entre la duquesa y el Red Bull 300 yardas la duquesa cuadra de las vacas contra el Red Bull de cuadra los compas compas lindo compas lindo que ahí va montando al Red Bull ahí está el Red Bull 300 yardas por acá viene la duquesa viene muy lejos todavía estamos en 300 yardas allá viene la duquesa aquí va el Red Bull para los compas con ahí con el compas lindo y al Red Bull le tocó a un lado la vara y la duquesa en contra de la vara 300 yardas los caballos se están dirigiendo a puertas señores socio comanda los relojes colgan aquí eso el socio dice que los relojes del aquí va aquí va la duquesa no me vas a tirar el bien porque te vas suelte mejor suelte como si puede la escalera o acá mira adelante súbete señores aquí van a la yegua y están dando faja el que quiera ahí écheme un mensaje aquí por ahí me enteraron van a la yegua y dan faja pero yo aquí me acomodo aquí cuando me quiera estar afuera y lo conozca yo aquí les aquí los acomodo estaban faja con la yegua con la duquesa para el para el Red Bull ahorita le vamos a hacer zoom nomás un poquito más espérenos y le vamos a hacer zoom para ver qué pasó los caballos tiene la caballada acá este compa el güero Muñoz vamos a ver aquí dan faja con la yegua al que conozca al que conozca yo y que pida ahí que lo conozca le agarramos aquí nos encargó la raza que dan faja con la yegua marco cruz déjeme ver si sale algo aquí está mi favorito la yegua pero si sale algo aquí le vamos a acomodar por acá viene compachuquico traga los caballos compachuquico ahí viene vamos a ver vamos a hacer los comentarios a un lado no se agarró nada vamos a hacer los comentarios a un lado no se agarró nada está muy favorita la yegua y vamos a hacerle zoom no hubo nada teno bueno el hey no te meneas no te meneas mucho porque me meneas ya están adentro la duquesa va en contra de la vara y el rebu al lado de la vara vamos a ver trescientas yardas vamos a ver quién se lo lleva vamos a ver quién se lo lleva ya están adentro trescientas yardas la duquesa va en contra de la vara se vinieron ay salieron parejitos se me hace que viene el rebu adelante donde lo puede la duquesa es acá arriba pero venía viene la yegua viene la yegua viene la yegua y esta se la llevó la duquesa bueno señores así es esto yo mire que el caballo venía adelante pero es tierrera y eso no donde así lo miramos que podía ganar esta se la llevó la duquesa no hombre aquí lo hubiera dejado porque me dio hasta la escalera y si por acá estaba arriba conmigo en la escalera vamos a ver cuál es la otra carrera es el fierrito el güerito y el rey midas en trescientas yardas entonces la escalera aquí la vamos a dejar ahí está la duquesa gana con todos los partidos gana la duquesa con todos los partidos en la carrera anterior se me calienta si se mira oscuro y vámonos allá a la foto por que? vamos allá a la foto por ahí ganó a la dupeza por los partidos por acá viene Barraguirre bajando sus caballos por Moro ahí está vamos a estar por ahí un tiempecito con mi nombre que eso es mi nombre legal lo vamos a estar por ahí un tiempecito con mi nombre hasta que me acomode bueno hasta que se cumplo son dos meses son dos meses y ya después le cambiamos a la carrera de la vegas pero por lo pronto dos meses vamos a estar ahí bajo el nombre de nombre legal mío todo está legal no pasa nada todo está legal tanto yo estoy haciendo todo legal no estoy brincando nada no estoy haciendo todo legal porque para andar en esto hay que ser legal ahí está el Moro que no le tocó la dulce ya corrió no la dulce ya corrió ganó la dulce mamá no 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 a la duquesa que se la acaba de llevar hasta el paisa Elena No te vayas a la ciudad por favor Hey! Dígale que estabas Pregúntame en la ciudad Jejeje ¡La verdad! ¡A ver! ¡Ay! Esa a los 100 señores que se acaba de escutar Cuándo a los partidos Seguida se viene la tercia Seguida se viene la tercia Se va a ser Se va a ser Enseguida se viene la tercia Se va a ser El que recorri ¡Vamos! 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 Fue muy difícil de conseguir estas fotos ¡Vamos! ¡Vamos! Mira acá el paisa Ahí está el ponedor de Cuaro Muñoz Jejeje El paisa Y Rey Midas está ofreciendo paja Un saludo payón y Osorio aquí Es el dueño de la duquesa Y no vino No vino a la foto No vino la foto compa Johnny Osoria Vamos a ver Cuidado, cuidado, cuidado Porque Le faltó tierra la carga Eso de que era el presidente Tenemos un rito más infeliz Trecientas yardas Primo primos No, un cariño voy a cárrele Por favor ¡Vamos! 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 Vamos a voltear para acá Uno ¡Agua! 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 No vinieron No vinieron Los daños Jejeje 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 ¿Cómo, Martín? ¿Por qué no me saluda usted? No, yo no voy a hacer rato. Ah, pues otra vez, creo que no cobramos. No, no se cabra. Bueno, vámonos pues. Que enseguida se viene la tercia en 300 yardas. Entre el rey Midas y el güerito y el fierrito. Vámonos.